Bajo la tierra hay una oscuridad total, pero Izanagi había perdido su esposa y la va a encontrar bajo tierra. Bueno, la pérdida de la esposa es Euridice y Orfeo. Así que los japoneses saben que bajo tierra está el caos primordial y que los muertos van bajo tierra. Izanami ha muerto, Izanagi va bajo tierra y quiere llevarla consigo. Izanami le pide, la mujer muerta, Izanami le pide que espere a las puertas del palacio subterráneo y enciende una púa de luz. Pero mientras la enciende, el esposo pierde la paciencia. Enciende él, a su vez, una antorcha y penetra en el palacio, donde a la luz de la antorcha, la luz es la primordial también, ve a Izanami en proceso de descomposición. La mujer muerta bajo tierra ya se estaba descomponiendo. Arrebatado por el pánico, Izanagi, el marido, huye. Le sigue su esposa muerta. Pero Izanagi se las arregla para escapar por el mismo camino que había seguido para penetrar bajo tierra y luego echa una gran roca sobre la abertura. Esposo y esposa hablan por última vez separados por aquella gran roca. Izanagi pronuncia una fórmula ritual que consuma la separación de ambos y a continuación asciende arriba, mientras que Izanagi marcha a las regiones inferiores en que morará para siempre. Así pues cuando el marido ve a la mujer descomponiéndose, escapa. Pero la mujer le sigue. La mujer, el muerto, quiere volver a la vida. Es el ciclo de la vida. Quiere volver a la vida, pero Izanagi logra tapar la salida de bajo tierra, sobre tierra, a la luz, con una gran piedra. Y desde cada parte de la piedra que los separa, se están hablando y despidiendo los dos. Izanagi se queda en la tierra y en la tierra morará para siempre. Se queda enterrada. De este modo se convierte en diosa de los muertos. Noten bien esto, claro. Bajo tierra y muerta, ya cerrada para siempre la salida a la vida, la mujer se queda ahí, entre los muertos. De este modo se convierte en diosa de los muertos. ¿Cómo ocurre con las diosas de la agricultura? De aquí nace la fecundidad. Desde entonces la tierra produce los humanos. O sea que Izanami es la diosa de los muertos porque está bajo tierra. O sea, al quedar enterrada bajo tierra, produce la fertilidad de la tierra. Y desde entonces los humanos nacen de la tierra. Y como dice el rito, ya la tierra vuelven al morir. La tierra es la diosa madre por la muerte de esta divinidad que quedó enterrada en ella. La fertilidad de la tierra se debe a los muertos. No nacerían gentes si no hubiera muertos. Los muertos, la mujer muerta, es el seno de la madre tierra de la cual nacen los humanos. Y como dice el Génesis, a la cual vuelven los humanos. Pero claro, como la tierra posee el secreto de la fertilidad, hay que preguntarse, como se ve aquí perfectamente, si la tierra es fecunda al producir humanos o si son los humanos que son fecundos al introducirse en la tierra. ¿La fecundidad de un hombre cuándo es? ¿Cuándo nace o cuándo muere? Esta pregunta ya vale para la próxima lección. La dejaremos aquí, ¿verdad? Pero ven como las mitologías vuelven, dan la vuelta a las cosas. Quizá no fue fértil la tierra cuando nos produjo, sino que lo será cuando nos perdamos en ella. Digo que el Génesis lo resume perfectamente cuando le dice Dios a Adán y volverás a la tierra de la cual has sido sacado. De otra forma, noten que estas mitologías que no saben nada de lo que sabemos nosotros, saben perfectamente que el hombre viene engendrado por toda la evolución de la tierra de cientos de miles de años. Es hijo de la tierra. Y que esta tierra recobra, o sea, mantiene la fertilidad, gracias a que todo aquello que los hombres producen en la vida se vierte en el seno, en el subsuelo de la madre tierra. Y que por tanto, en tanto crecemos los humanos, en cuanto más muertos tenemos en las bodegas, si no seríamos primitivos. Y lo que hace que no seamos primitivos hoy es el número de muertos que tenemos enterrados en el subsuelo de nuestra casa. El rito japonés no lo puede decir mejor ni más elocuentemente, lo que pasa es que hay que entenderlo. Bueno, tengo la impresión de que lo hemos dicho muchas cosas, quizá demasiado atropelladamente y desordenadamente, y que, como nos queda un poco de tiempo, las podríamos aclarar en el diálogo silestal. Por favor, usted ha dicho antes que el primero fue el nacimiento, el segundo la locura y el tercero la locura. En lo de la locura, ¿puede explicar un poco qué ha dejado de entender? ¿El relato del origen de los neocelandeses? No, igual que el del nacimiento y la muerte. Los tres puntos vitales del hombre son el nacer, el pensar y el morir. Y como estos pueden fallar, entonces el sacerdote, el que manipula el rito, tiene la fórmula secreta en las manos para curar, para poner remedio a los fallos cuando se producen en estas tres dimensiones. Cuando el nacer no funciona, el sacerdote sabe cómo se fertiliza un vientre estéril. Y es aplicándole las palabras, diciéndole las palabras de la creación. El sacerdote sabe, segundo punto, cómo se devuelve la luz a un cerebro apagado, al loco. Y es diciéndole las palabras que dijo Dios cuando creó la luz. Y el sacerdote sabe cómo se devuelve la vida a los muertos, o sea, cómo se da la dignidad a los muertos y sentido a la muerte. Y es, diciendo las palabras que dijo Dios al crear la vida. Eso es todo. Ahora, ¿qué significa esto para los neozelandeses? Lo mismo que para nosotros, que lo que se produjo una vez para siempre, está aleteando dentro de toda la creación, y de alguna forma se puede recoger en fórmula y se puede aplicar. De otra forma, que el persistir en la vida no es más que una reiteración del acto creacional primordial. Eso es lo que ha querido decir. Es posible que haya quedado todo claro. Yo tenía una pregunta. Me refiero a la clave del otro día. En el fondo, hemos dicho que tenemos la respuesta en el Sotas. Los cosmólogos de hoy día, de cierto modo, no intentarán exorcizar este cuento primitivo. Porque en el fondo la cosmología no es una ciencia utilitaria. No. Encontrar la masa del neutrino probablemente no tendrá ninguna utilidad tranquila. Posible. ¿Y cómo se come eso? Desde luego no lo sé. No lo sé, pero... ¿Cómo? Afanarse por buscar la respuesta nos deriva del terror de no tenerla. Bueno, es que toda la respuesta que da el hombre, eso no lo hemos dicho todavía porque es ya casi la filosofía de la última lección del curso de este año. Al hombre lo que le hace hombre no es la respuesta que se da, es la pregunta que hace. Lo he insinuado con lo del niño. El hombre es grande por lo que puede preguntar, no por lo que puede responder. Y cuanto mejor pregunte, más difícil es la respuesta. Y cuando pregunte lo definitivo, no hay respuesta. O sea que las respuestas que se puedan dar son siempre a preguntas secundarias. Si hay respuesta, la pregunta es secundaria. Es importante, ¿verdad? O sea, cuanto más cerca está el de las raíces, más elemental es la respuesta, la pregunta, y menos respuesta tiene. O sea que en lo del utilitarismo estoy totalmente de acuerdo. Lo más elemental, lo más primordial, no es útil. No es útil. De todas formas, si la pregunta se hace brutal, todos protestaríamos. Si yo pregunto, ¿para qué sirve un hombre? La pregunta es... tonta, no tonta, es agresiva, es insultante. ¿Cómo que para que sirve un hombre? Esto no se pregunta. ¿Verdad que no se pregunta? Si el hombre, por ser hombre, ya tiene sentido. No se trata de utilidad. Utilidad es industrialismo. O sea que los cosmólogos no tienen respuesta ni les interesa. Ni les interesa. No. Ni tampoco a nosotros. Lo que nos interesa es pregunta. Pregunta, no pregunta. Y de hecho la respuesta, ya ven ustedes, como a la ciencia religiosa se degrada inmediatamente. Este mismo relato, que es primordial y es espléndido, no pudo evitar la moraleja. Es lo que decíamos el otro día. Cuentan cómo fue. Y claro, el auditor dice, hombre, qué bien. Mira. Pero el que relata, el segundo que relata, no sabe frenar la tentación y dice, un momento, pero lo que hemos contado sirve para... Ya ha nacido la religión. Ya ha nacido la religión. Y es en todo. El relato de Génesis pertenece a una religión. Pero claro, la idea de religión he dicho que está por ahí abajo y que la hemos de purificar mucho y que quizá después de algunos años de explicar estas cosas entendamos lo que significa religión en el sentido primordial que es cómo debe ser más o menos. Hoy no tenemos idea de religión nosotros. Bueno, la idea mejor de religión, la idea de la religión es la de Jesucristo. Cuando le preguntan, ¿Dónde se adora a Dios? ¿En el templo de Jerusalén o en la moneda de Garíte? Ni en el templo ni en la montaña. Porque hay religiones, templos y montañas son típicos, son obligos del mundo. En el corazón de cada uno. Esta es la religión. Esta es la religión. La religión sin religión. Sin religión quiere decir sin religión establecida, manipulada, en manos de sacerdotes, o utilizable. ¿En estos relatos está en el punto de las semillas de la esperanza de la liberación? ¿Sí? ¿Sí? Bien leído, sí. También es síntesis esto que deberemos después de haber leído cuatro o cinco relatos de diferentes años. Sin duda. Sin duda. El mundo del hombre primitivo es un mundo abierto. Es curioso. El del hombre actual es cerrado. Si no tenemos cuidado. No tiene perspectivas. El hombre primitivo, cuanto más primitivo, más bueno, cuanto más primitivo. Los primeros relatos que poseemos son que el mundo es abierto. Y de verdad es como se arregla. Cuando el hombre dice que el mundo es cíclico, que hay un ciclo, lo rompe inmediatamente haciendo que el ciclo se multiplique por sí mismo al llegar a un ciclo tan enorme que no parece cíclico porque desborda la visual del hombre. Es abierto. El universo del hombre es abierto. También hablaron en la clave que era abierto o cerrado en otro sentido porque yo creo que coinciden los dos sentidos. ¿Eso será porque ahora no sabemos que tenemos demasiadas respuestas? ¿Entonces no nos queremos preguntar lo que sabemos que no nos podremos contestar? ¿Tenemos miedo de eso? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Heidegger insistía en esto cuando hablaba de la trascendencia. De la manía que tiene el hombre occidental para obtener respuestas. Por ejemplo, los asiáticos no apuntan ahí. El hombre occidental quiere respuestas. Lo cual quiere decir decía Heidegger cuán pequeño es. El hombre primitivo no quiere respuestas. Hace preguntas y es feliz preguntando. Como el niño. Si el niño pregunta seis o siete cosas le respondes a una y se va contento y se ha quedado siete colgadas ni se ha enterado. Ha preguntado. Es feliz preguntando. Es como debe ser. O sea que estoy de acuerdo. El hombre que tiene respuestas para todo es el ignorante total. El hombre que necesita la intervención del segundo, ¿no? de la segunda, el segundo Fakir manipulando la luz en el cerebro. El hombre que sabe de verdad no tiene respuestas. Como sabe que no sabe le da respuestas provisionales para salir del paso pero sabe que no sabe. El hombre es un ser para preguntar no para responder. Eso significa que su futuro es abierto. Cuando hay respuesta está cerrado ya. Ya hay respuesta. Ya está. Ya hay barrera. Ahora pregunto y siempre puede preguntar y por mucho que llegue a saber poder preguntar siempre un universo abierto. Yo creo que ahora mismo quizás estamos avanzando en el curso actual y en el pasado tratando de volver a una serie de preguntas que en el fondo han dejado marginado todo un campo filosófico, religioso frente a un campo científico. Entonces durante todas unas épocas parece que la inquietud y las preguntas se han ido poniendo sobre una serie de ciencias de principios y esos descubrimientos han hecho quizás obvias estos grandes relatos que en el fondo pues tienen toda la sabiduría en el almacenar. Para tal como lo vas poniendo nos vuelve esa mentalidad y vemos en esos grandes relatos como un aumento de fe y un descubrir aquello que sin saberlo ya existe y vamos a ir. Pero bueno a mí me gustaría quizás que no perdiésemos la perspectiva también de que esas respuestas porque hace un momento yo he escuchado que quizás el descubrimiento además del neutrino nos deje sin más perspectivas cuando bueno yo creo que en el fondo son dos caminos absolutamente paralelos. Si mis conocimientos que están en esas aguas profundas yo ahora los revivo no solamente es que sé que están sino que tengo fe en que están y voy hacia ellos pero no debo olvidar que cualquier descubrimiento en tipo físico científico en el fondo es esa consecución de respuestas concretas a través de las cuales voy sentando pasos de descubrimiento exactamente igual que en el otro aspecto o sea que no vayamos a darle la vuelta al tema y entonces pasemos quizás a una época absolutamente de fe en que despreciemos o minimicemos la importancia que tiene esos descubrimientos porque desde mi punto de vista tan impulso de evolución está en esa fe por lo que es lo mismo para mí sentido divino con esta filosofía que viene a la mente como en ese descubrimiento científico o sea si no sabemos encontrar en el descubrimiento científico esas apoyaturas de sagrado no encontraremos el paralelismo porque claro todo en el fondo es sagrado no hay más que saberlo pasar de profano a sagrado y para mí el descubrimiento nada más el nutrino pues es otra apoyatura de pasar a sagrado lo que antes no era más que un elemento de mis aguas profundas no se me pierde evidentemente hay que evitar hay que evitar marginar el saber empírico la ciencia o que no las ciencias marquinarlas y haciendo que que el glaciar corra con su lengua para adelante dejando morenas laterales esto no se puede permitir de ninguna manera porque todo es uno el universo es universo versus unum es el todo por tanto si todo lo que es algo forma parte del todo eso quiere decir que el saber empírico forma parte de nuestro caminar igual que lo que estamos explicando aquí si con ello quiere decir que estamos cometiendo o cayendo en el peligro de dejar de lado las ciencias yo diría que puede ser un peligro pero creo que es fácilmente evitable puesto que las ciencias están tan de moda hoy en día que creo que nos podemos permitir el lujo de prescindir un poco de ellas no porque no las estimemos sino porque las estimamos perfectamente bien están tan de moda no creen quizás la ciencia no las vea o no las haya visto hasta hace poco como la manifestación palpable de ese empuje evolutivo que son los científicos que no ven que eso forme parte de todo cada hecho científico tiene todo ese milagro descubrimiento de lo que es una manifestación del empuje de la evolución digo estoy de acuerdo eso es que estoy de acuerdo y habría que decirlo más quiero apuntar que no quise destreciar la idea de buscar la masa de neutrinos todo lo contrario digo el hecho de que haya alguien que se preocupe de buscar la masa de neutrinos aunque no reporte tiene edad me parece una luz de esperanza para la ciencia evidentemente es una ciencia inútil es importante es importante es importante y hay que favorecerla pero yo había entendido la pregunta o la dificultad al revés ya que sí, sí los científicos deben saber que en realidad no hacen más que echar mano de todo un patrimonio humano que nos es común tanto a la ciencia como a las letras como al poeta como al novelista igual como a la religión cuando se equivocan da lo mismo prácticamente sí prácticamente da lo mismo bueno es que yo diría que esta evolución que el arte apunta a que las mutaciones podríamos hacer paréntesis parece que en la evolución las mutaciones se llaman mutaciones porque son cualitativas de una calidad a otra cuando hoy en día parece que la cualidad no existe sino que es sencillamente una cantidad determinada de cantidad yo recuerdo el ejemplo de lo que continuí que decía si pones en un vaso yo sé unas bolitas blancas o lentejas blancas y das un vaso blanco con lentejas blancas vas poniendo una negra entre las blancas pues blanco con una negra pero si vas poniendo negras y negras y negras el vaso llegará a ser gris o tendente a negro el color ¿no? es la cantidad que ha cambiado la calidad del color o sea las mutaciones que llamamos cualitativas pueden deberse sencillamente a cantidades una cantidad de experiencias de mil millones de años de vida llega a condensarla tanto que cuando estalla estalla en calidad diferente o sea tal cantidad de experiencia que al final estalla la calidad de la vida unicelular la cual otra vez se condensa tanto en inmensidades de experiencias que al supercondensarse y estallar estalla en otra calidad ya que es la los mamíferos o el hombre o el pensamiento y entonces la respuesta para Ernesto sería justamente esta si ahora estamos buscando verdad digámoslo así buscando verdad para decir pero sin utilidad no buscando verdad trabajando conjuntamente esta cantidad de trabajo se almacena en algún sitio y cuando haya cantidad suficiente de trabajo hecho estallará en una calidad nueva de humanidad por eso somos todos responsables tanto los científicos empiristas o materialistas como los poetas y los novelistas y los religiosos claro que de la misma manera que el descubrimiento por ejemplo del simbolismo en la piedra de una teofanía pueda significar o nos quedemos convencidos de que ese mismo espíritu puede estar en el descubrimiento científico o debe estar en el descubrimiento científico que ve allí una teofanía o sea una manifestación más de lo mismo y entonces que no exista esa dicotomía en principio pudiera o sea a mí me parece que no debe existir esto es por culpa de la idea de religión es religioso por ejemplo lo que estamos diciendo aquí y en cambio el hombre que descubra y manipule el neutrino no será tema de religión esta es la tontería es justamente religión porque toca el núcleo de la cosa estamos diciendo que todo es religioso y en el fondo para pasar de profano a sagrado no hace falta más que el espíritu con que uno lo descubra bueno si está imbuido el investigador o el gentil o el espíritu para él aquello es una teofanía o una sin duda sin duda ninguna es que esto se demuestra si sabemos leer bien estos relatos estos relatos son típicamente religiosos para entendernos la verdad que sí y además encima además de que el relato ya puede parecer religioso la consecuencia la manipulación del relato es típicamente religiosa pregúntate y este relato que es típicamente religioso ¿de dónde lo extrajo el hombre? pero el trajo del subsuelo suyo lo inventó lo descubrió es un descubrimiento por tanto todavía de otra manera y ¿qué garantía tengo? yo creo que cuando el bicho este el pontín este neolítico ¿no? que apenas sabe caminar ni hablar me dice bueno pues la cosa empezó con una creación vino Dios y le dijo hágase la luz y le digo ¿qué garantía tiene? mostren con eso que sabe ¿y por qué me tomo tan en serio este relato de la creación? justamente porque es verdadero ¿y cómo sé que es verdadero? porque lo extrae desde aquí y le pasa por aquí y se lo pasa por la sangre de generaciones hasta que le sube a la cabeza responde a una realidad como el científico que al desmontar una piedra encuentra la última parcela constitutiva de la piedra no la ha inventado la ha descubierto la ha destapado estaba allí entonces es un destapamiento de un subsuelo humano de millones de años es el mismo descubrimiento por tanto ¿cómo puede ser que sea verdadero? porque está extraído de lo más profundo de la constitución del hombre que es anterior al hombre porque viene por toda la creación y segundo y la prueba de que es verdadero es que cualquier relato de este tipo cualquier relato de este tipo con que se sepa contar tiene repercusiones en todos los hombres esto no se puede negar y esto es tremendo yo soy capaz de decirlo aquí ayer mataron a mi padre bueno no pasa gran cosa para mi muy serio pero no pasa gran cosa en cambio lo que no soy capaz es de armar una reunión como esta en Nueva Zelanda contarles tres o cuatro versos de un relato creacional sin que se pongan a temblar como una choquera a todos esto es un control tremendo esto está diciendo que nadie es ajeno a estos relatos que por tanto forman parte de nuestra misma sangre o del espíritu mismo de nosotros por eso son religiosos porque son constitutivos porque dan sentido a la vida y a la evolución cuando un sabio descubre un neutrino da sentido a una constitución de realidad porque es religioso igual igual esto es un neutrino en realidad no es un el descubrimiento del último constitutivo del ser del hombre entonces el hombre no es solamente hermano en espíritu sino también es hermano en materia evidentemente claro y tan hermano que la materia en el hombre es más materia que en lo que llamamos materia deshumanizada o sea la materia es más materia en el hombre que en la piedra y más todavía y la materia es mucho más materia en el espíritu del hombre que en un pino o sea la materia es más materia cuando está desmaterializada que su último vértice que cuando está materializada como el hombre el hombre es más hombre más allá de la muerte que en la vida que en el espíritu del hombre es más bonito podemos poner en el espíritu del cariño a veces y entonces una razón es que a veces digamos que como ha sido la caída que hay en el estado en el espíritu en los tres naciones sabemos todos que los padres de las grandes y los de la misma pues eso es como lo que quiere representar de lo que decía a veces hace preguntas y con esas con preguntas y Caín es el que empieza la respuesta pues ha dado que el representario en el santamento si si en el sentido de que Caín según el genesis es el hombre de la edad de hierro Caín fabrica ya manipula el hierro estamos en en Halstead o en Laté no sé esto sí que es de hace de antes de reunirnos y el hombre industrial el hombre del metal del bronce y del hierro es un hombre que pierde preguntas y adquiere respuestas y desde entonces rápidamente hemos adquirido respuestas y hemos perdido preguntas en cambio el hombre cazador el hombre nómada como va siempre hacia lo desconocido como descubre el mundo siempre está en preguntas tiene más preguntas que respuestas por eso el retorno al hombre primitivo nos conmueve siempre porque nos traduce nos transporta a aquel lugar y tiempo donde había más preguntas que respuestas y que por tanto el hombre era más feliz y hoy en cambio teniendo más respuestas o preguntas es menos feliz claro porque está fuera de sitio su sitio es la pregunta entonces Abel sería bueno forzando un poco el texto yo no sé si ahí dentro está contenido o no pero forzando un poco el texto sí quizás sería Abel el hombre de las preguntas y Caín un hombre ya muy cercano a nosotros que un hombre de respuestas y lo importante sería sacar otra vez la consecuencia y Caín mató a Abuel o sea el hombre que tiene demasiadas respuestas mata al hombre que solamente tiene preguntas cada uno de nosotros si tenemos más respuestas que preguntas hemos matado al hombre que somos nosotros que son más preguntas que respuestas sí es así ¿eso podría ser porque el hombre que se responde no busca no camina? claro se hace sedentario se hace sedentario el hombre con respuestas es sedentario y la sedentariedad es una maldición en el Génesis pero en eso traduce un elemento muy vital el hombre sedentario sedentario me acuerdo que el año pasado no nos entendimos no quiere decir el hombre que vive en ciudades como Madrid en ciudades como Madrid y sentado en una silla se puede hacer muy trocamundo sí el hombre que siempre manipula maneja y se come y digiere las mismas ideas es un sedentario aunque vaya a lomos de caballo ¿no es esto? evoluciona no, que no evoluciona y al revés el hombre que está sentado en una silla pero que cada día está renovando cambiando de ideas o sea poniendo preguntas nuevas evoluciona el hombre sedentario es aquel que siempre está en el mismo sitio ideológicamente y el hombre nómada es el que cambia yo apre por preguntas bueno nos vemos entonces dentro de 15 días muchas gracias por ver